Hola, mi nombre es Diana Micheli Álvarez, soy ginecóloga y obstetra y en el vídeo de hoy te quiero hablar acerca de la progesterona cuando estás buscando embarazo. Es muy común que ustedes me encuentren por ahí por internet o alguien les diga que se inyecten progesterona, que usen óvulos de progesterona, que tomen progesterona porque esto ayuda a embarazarse. Les quiero aclarar las dudas de cuándo esto es real y cuándo realmente no te ayuda a embarazarte y te puede estar perjudicando para embarazarte. Si te interesa saber de otros temas de ginecología, de fertilidad, de embarazo, de salud en general de la mujer, subo vídeo o vídeos cada semana, así que si no te has suscrito a mi canal, suscríbete, activa la campanita para que YouTube te notifique cada vez que subo alguno de mis vídeos y así estés al tanto de todos estos temas. He tenido pacientes que me han consultado y me han dicho, doctora, es que me mandaron progesterona porque me dijeron que yo tengo una predominancia de estrógenos y tengo la progesterona baja y entonces por eso tengo que utilizar progesterona para poderme embarazar. Esto entre muchas otras cosas o que simplemente buscan por internet y les dicen que la progesterona es bueno para embarazarse cuando no se han embarazado. Entonces les quiero aclarar que nosotras siempre vamos a tener una parte del ciclo donde predominan los estrógenos y la progesterona está baja y otra mitad del ciclo donde la progesterona está alta y los estrógenos no tanto. Siempre la primera mitad del ciclo donde nosotros nos midamos las hormonas y aún no ha llegado el momento de la ovulación siempre en todas. No eres tú la del problema, no es nada así. Siempre toda mujer va a tener los estrógenos alticos y la progesterona cero punto algo y entonces ahí todas se me pegan con que entonces tienen la progesterona baja. No, la progesterona se va a elevar solamente después de la ovulación, incluso hacia la semana después de la ovulación es donde está más altica porque después de la ovulación ella se empieza a secretar incluso en picos baja, sube, baja, sube, baja, sube si tiene algunos picos, pero si tiene ya un mínimo alrededor de dos o tres, entonces ya no es como la de la primera mitad donde cero punto cero algo. Después de la ovulación si ya siempre la progesterona va a estar por lo menos por encima de dos o tres. ¿Cuándo te pueden llegar a mandar progesterona porque estás buscando embarazo? Hay muchas mujeres que resulta que tienen una dificultad para ovular, entonces al no haber ovulación no está esta segunda parte, esta elevación de la progesterona, así que la progesterona siempre es de cero todo el mes. El problema como tal no es la progesterona y que entonces demos progesterona para que los niveles estén altos. El problema es porque no ovula. Entonces si no ovula, pues sí, no hay progesterona, pero la solución no es solamente la progesterona. Es algo temporal el que por ejemplo tu médico, bueno es que como nada que te llega la menstruación porque no ovulas, entonces te manda progesterona para que la tomes y entonces le digas como que a tu cuerpo mentiritas y le digas bueno, si ovulaste, tenga progesterona para que él crea que se ovuló y entonces así, ah bueno, pero ovulé, pero no me embaracé, así que ahí sí llegue la menstruación. Utilizamos esta progesterona entonces es para que nos baje la menstruación después de que no ovulamos, pero solamente en estos casos exclusivos. Pero he visto mujeres que me ovulan normal y todo, pero empiezan a utilizar la progesterona en ciertos días del ciclo que para promover el embarazo. Y esto podría ayudar, pero bien utilizado. ¿De qué depende la secreción de la progesterona cuando tú se ovulas? Porque lo que yo no quiero es que me la utilicen mujeres que ovulan normalmente y entonces se pueden utilizar progesterona sin necesidad. Quiero que entiendan que cuando no ovulan, si tú no ovulas y te dan progesterona, solamente te va a servir para que te llegue la menstruación y vuelva a intentar tu cuerpo ovular a ver si en el siguiente ciclo sí se embaraza. Entonces la progesterona no te va a ayudar para embarazarte como tal, sino que solamente te va a ayudar para engañar a tu cuerpo a que parece que se ovulaste para que entonces en el mes siguiente a ver si de pronto se ovulan. Ya, ahí no te va a ayudar para embarazo. Y ahora, para las que ovulan, no, a mí sí me llega cada mes, pero me dijeron que usara la progesterona para poder ayudar a implantar y a que me embarace. En este caso me interesa mucho que sepan de dónde viene esa progesterona, por qué sale así, cuándo está buena, cuándo está bajita, para que entonces entiendan cuánto realmente sí la necesitarían y cuándo no. Resulta que la cantidad de progesterona que se secreta a partir de la ovulación va a depender de la calidad del óvulo. Si yo tengo un buen óvulo que maduró bien y todo, después de que él se ovula, allí queda algo que se llama cuerpo lúteo, que es lo que secreta la progesterona. Y esto es lo que les digo que va a secretar así en pulsos esa progesterona y que si la medimos después de la ovulación nos va a dar mayor de 2 o 3 y que ya con eso simplemente sabemos que ovulamos. Pero los niveles que midamos en estos momentos no van a ser muy confiables porque como pueden dar 8, pueden dar 10 o pueden dar 3, lo único que nos indica es que si ovulamos, pero no hay ningún límite bajo porque se secreta en pulsos y no sabemos si la estamos tomando aquí, aquí o aquí. Así que no existe ningún sentido allí de decir tenemos la progesterona como bajita, entonces la vamos a dar. Lo que nos guía más de saber si la progesterona de nosotros no está tan buena es porque para cuando ovulamos se nos demora menos de 14 días en llegar la menstruación. Para cuando nosotros ovulemos siempre se supone que el cuerpo lúteo debe durar 14 días secretando progesterona y que sin nada no nos embarazamos, entonces llega la menstruación porque a los 14 días la progesterona también baja y entonces llega la menstruación. Pero para aquellas mujeres que ovulan y resulta que no, para cuando les tiene que llegar el periodo desde 2, 3, 4 días antes empieza como un sangradito, como que ya llega la menstruación, pero como que nada, eso puede ser un signo de baja progesterona, de que la progesterona en los últimos días como que se empieza a acabar, se empieza a acabar, pero como que nada, como que no se acaba del todo, como que está ahí como que ya casi y nada. Entonces en esos casos empieza como a haber un sangrado antes de la menstruación por unos 4 días aproximadamente como si fuera un manchado, como que si me viene y me dice, si me viene, me viene como bien está el día, pero me llega el sangrado como 3 o 4 días allí puede haber una baja de progesterona. Y en estos casos incluso la mejor opción no es necesariamente utilizar la progesterona, sino que lo ideal sería mejorar la calidad de tu óvulo. Si eso te pasa alguna vez en el ciclo, no tenemos que hacer mayor cosa. Pero si en la mayor parte de los ciclos sí nos perjudica y tenemos ese sangrado 3, 4 días antes, entonces lo mejor que tenemos que hacer es hacer que ese folículo sea mejor y esto lo logramos es con inductores de ovulación. En el caso de que no haya la posibilidad de utilizar inductores de ovulación, entonces es donde te mandan la progesterona en la segunda parte del ciclo o muchas veces se hacen las dos cosas, inductor de ovulación y progesterona en la segunda mitad del ciclo. Y ahí es muy importante que tengan en cuenta que la progesterona no se usa cualquier día. Si tú llegas a utilizar la progesterona antes de ovular, no va a haber ovulación. O sea, la progesterona es de después de ovular. Tú la llegas a colocar, sea en ovulito, tomártela, inyectártela, lo que sea, antes de ovular y te va a parar la ovulación y no te va a dejar embarazar porque no va a haber ovulación. Es por eso que siempre se recomienda usar dos a tres días después de la ovulación. Es común que te lleven un calendario en el que te digan, bueno, si ovulas en el día 14, entonces la progesterona se empieza en el 16 o 17 o incluso 18, dependiendo de tu ciclo. Pero ya tenemos que haber asegurado 100% de que la ovulación ya se dio, porque si solo por error llegas a utilizar la progesterona, no sé, el día en que vas a ovular, te frena la ovulación y no te vas a embarazar. Así que hay que tener muy en cuenta eso. He tenido incluso pacientes que me dicen, doctora, yo utilizaba los test de ovulación y cuando ya entonces me daba el test positivo, al otro día me colocaba el óvulo de progesterona. Y no, ahí me frenaba la ovulación porque resulta que los test de ovulación te dicen es que a las 24 o 36 horas vas a ovular. Es decir que aún no has ovulado, te marca es para que tengas las relaciones hoy porque mañana vas a ovular. Así que ahí todavía no se utiliza la progesterona. Tú tienes que dejar pasar completamente esa ovulación. Más bien desde allí tienes que contar como cuatro días para poder empezar la progesterona si es que la vas a usar. Por eso es que me gusta que en todas estas cosas mejor se guíen de su médico de cuándo es que la tienen que utilizar. La progesterona usualmente sí, te la mandan desde el día 16 o 18 del ciclo, ya habiendo asegurado completamente la ovulación. Si ovulaste, listo, ya la ovulación se completó. Lo que fue, fue. Tuviste las relaciones sexuales, te embarazaste, lo que fuera. Y ahora sí se puede utilizar la progesterona para promover que esa camita donde se implanta el bebé esté bien secretora. Así se llama. Secretora es que está como colchonadita bien por la progesterona para que se pueda implantar bien. En eso sí colabora la progesterona, pero tiene que haberse dado la ovulación para que la progesterona haga esto. Normalmente se utiliza 10 días y a los 10 días se te hace la prueba de embarazo. Si la prueba de embarazo es positiva, se puede seguir la progesterona incluso durante el embarazo. Y si es negativa, la suspendes porque si la sigues usando no te va a llegar el periodo. Mientras la uses, el cuerpo aún no va a liberar esa camita porque aún sigue esperando embarazo. Entonces, en ese caso, ya después de los 10 días tienes que suspender la progesterona y después de suspendida es que llega el periodo. Pero quiero que con esta información te des cuenta que no es tan sencillo y que no es como para que simplemente vayas a la farmacia a comprar progesterona y a inyectártela, tomártela o aplicártela vaginal. La vaginal, por si acaso, es la mejor opción cuando estamos buscando embarazo. Pero es mejor que siempre busques a un médico que te asesore en cómo usarla adecuadamente y no que te pongas simplemente a usarla. Ahora, hay un punto aparte y es cuando se utiliza ya embarazada. Es para algo ya diferente. Durante el embarazo, el óvulo ganador y el que ya se embarazó, sí, ese cuerpo lúteo que sigue secretando la progesterona durante el embarazo ya se alimenta por la hormona del embarazo. La hormona del embarazo le dice a ese cuerpo lúteo, ¿sabe que ya no deje de secretar la progesterona porque yo ya estoy embarazada? Así que sigue, sigue, sigue secretando la progesterona. Pero sí hay errores que pueden llegar a pasar allí donde la hormona del embarazo puede no mandar bien esa señal y entonces ese cuerpo lúteo no secretar bien la progesterona. Así que hay otro capítulo, digámoslo así, que es el déficit de progesterona durante el embarazo. Pero ese se los voy a dejar para otro vídeo para explicarles el déficit de la progesterona ya estando en embarazo porque tú pudiste no haber utilizado progesterona antes de embarazarte y nada tiene que ver, es déficit de progesterona después en el embarazo, déficit de progesterona en un embarazo, nada tiene que ver con que entonces tengas que tomar progesterona antes de embarazarte, que es algo que me confunden, así que prefiero hacerles un vídeo diseñado exclusivamente para el déficit de progesterona en el embarazo. Así que si te interesa saber sobre este u otros temas adicionales, te dejo el link por aquí para seguir aprendiendo y espero que estés muy bien. ¡Chao! ¡Suscríbete!